Cuando perdí tu amor Fue como el despertar de un sueño Yo que fui tan feliz De pronto me encontré sufriendo Cuando perdí tu amor Mi pobre corazón lloró en silencio Lagrimitas de amor Por alguien que partió muy lejos Cuando perdí tu amor Pensé que no podría sobrevivir Creí que no podría yo resistir Sentí que ya jamás sería feliz Cuando perdí tu amor Perdí lo más bonito para mí Perdí motivo y causa de existir Creí que lo mejor sería morir Pero sobreviví Y aprendí a soportar Y aprendí a soportar la soledad Me dio fuerza el creador Para olvidar tu amor Llorando Cuando perdí tu amor Pensé que no podría sobrevivir Creí que no podría yo resistir Sentí que ya jamás sería feliz Cuando perdí tu amor Perdí lo más bonito para mí Perdí motivo y causa de existir Creí que no podría sobrevivir Creí que lo mejor sería morir Cuando perdí tu amor Perdí любовativo para mí No podría 축adría Creí que lo duro Recendería Cuando perdí tu amor Gracias por ver el video.